¿Qué pasa en una ciudad cuando los políticos usan la policía para castigar a sus enemigos? La ciudad de Miami es un ejemplo con muy graves consecuencias y hoy las vamos a conocer. Javier Milei está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer, sin embargo la izquierda no quiere que termine. La corrupción en ese país es algo que no ha podido resolver Milei y el Congreso lo está evitando. Les diremos qué está pasando en esa nación tan importante de nuestro hemisferio. La elección especial para alcalde de la ciudad de North Miami Beach llegó a su término con el triunfo del ex comisionado Ivan Scott Piper, con una votación a su favor del 57% de los votos. El nuevo alcalde hoy nos va a comentar cómo va a restaurar la confianza en su gobierno local que ha sido un caos. Bienvenidos a Hoy con Tomás ha regalado con los temas que ustedes necesitan saber. El servicio más crítico y más importante que tienen los gobiernos locales es el departamento de policía, porque sin policía no hay seguridad y no hay una sociedad. Pero cuando hay interferencia política, esto perjudica la misión de este cuerpo ante los ciudadanos y también sus propias. Ante los acontecimientos que están pasando en la ciudad de Miami, hoy presentamos a alguien que dio un paso al frente para denunciar el mal manejo en la ciudad de Miami. Tenemos con nosotros al ex jefe de la policía de la ciudad de Miami, Jorge Colina. Bienvenido, bienvenido jefe. Esta es un poco filosófica esta pregunta, pero usted invirtió toda su vida en la policía. De hecho, se retira ya con el máximo galardón y es consultor de distintos departamentos de policía. Entonces, ¿cuál es la misión de la policía? ¿Y por qué la policía tiene que ser independiente, tiene que tener distancia de las controversias políticas? Bueno, el primer cargo de la policía es para estar en el servicio del público, para proteger los derechos del público, para protegerlos a ellos, para estar seguro que una persona puede salir afuera, puede tener trabajo, o puede tener negocio sin tener miedo a estar afuera, sin ser una víctima de crimen. Es el primer trabajo del oficial. Ahora, la segunda parte de la pregunta, la razón en por qué es importante separar las dos cosas, la política y la policía, es porque siempre vas a tener a alguien que quiere hablar más para ellos, no los intereses de ellos, y todo el mundo quiere pensar que todos somos iguales. No importa que si vives en Coconut Grove o en Brickle, o si vives en Liberty City o en Overtown, que los servicios van a ser igual, el tratamiento va a ser igual, y la ley para ser justa tiene que estar aplicada igual a todos, a todos. Entonces sabemos que muchas veces, si estás influenciado por la política, ya quizás tú no estás pensando en lo que es mejor para la ciudad. Quizás ahora estás pensando, bueno, qué es lo que es mejor para esta persona, y cómo le convienen a ello. Y obviamente no debe ser así. Jefe, usted lo vio todo, estuvo a través incluso del caso de Acevedo, ¿no? Sí. Cuando usted era subjefe. Usted vivió momentos bastante complicados. Yo sé que los comisionados y el alcalde, pues todos tienen una relación con la policía, y te pueden llamar a ti y decir, jefe, hay unos orgazanes ahí molestando a una gente. Ellos deciden el tema del presupuesto. Pero ya ahí se cruzaron algunas líneas, ¿no? Sí, se cruzaron líneas. Y mira, hay muchas veces que un comisionado o el alcalde no sabe ciertas cosas. Todos viven en la ciudad, y tienen todo el derecho de llamar a la policía o al jefe y decir, tengo una queja, o tengo una persona en mi distrito que tiene X queja. Y no hay ningún problema con eso. El problema es que si tú nada más que quieres enforzar las reglas contra un negocio, ok, bueno, ya eso no es justo. Y aunque ese negocio sí quizás tengas problemas, todavía lo que esperan la gente, el público, es que vayas ahí y que ellos tengan que hacer las cosas como sean correctas. Bueno, pero el negocio es cruzar la calle también, y el del lado también. Claro. Entonces, no me parecía a mí que era lo que estaba pasando. Y yo la verdad que me insulté, y quizás no me porté en la manera mejor cuando tuve yo ese problema en commission con el comisionado Carroyo. Pero la verdad que me sentía insultado que él estaba criticando a la policía por no ser más agresivo. Y puedes tener una queja contra la policía, no hay problema con eso. Pero si tú no estás ahí y si tú no sabes lo que está pasando y si ellos llegaron y hicieron ciertas preguntas y ellos se sienten que la respuesta era correcta o hay tiempo regresar en un futuro cuando ya conoces cuál es la regla o la ley o el code, porque muchas veces los oficiales no conocen lo que es el code. Y para usarlos de esa manera, yo la verdad que ya estaba insultado. Y arriba de eso, alcalde, si somos honestos, hay muchos otros problemas en la ciudad. No quiere decir que el departamento de code no tiene que ser su trabajo, pero hay otros crímenes. O que toda la policía tiene que estar involucrada. Exactamente, involucrada en eso. Sí, porque ahí se hablaban a veces decenas de policías que se aparecían en esos negocios y eso pues usted se sentía ofendido porque decía estoy sacando mis oficiales. Exactamente, para ir a hacer una inspección, que es importante hacerlo, pero cada equi cantidad de tiempo y para todo el mundo, esta área en este día vamos a ir ahí, vamos a hacer lo siguiente. Claro, eso se ha hecho tradicionalmente. Y se han cerrado lugares. Claro que sí, si no están haciendo lo que están supuestos a hacer, se cierra. Pero no me gusta que vamos a seguir y a seguir y a seguir los mismos lugares, ¿por qué? Yo me senté en ese estrado durante 12 años como comisionado, después 8 años sentados en el público. Yo nunca vi una confrontación entre un funcionario electo y un jefe de la policía. Había un respeto. Pero con usted y después con Acevedo, pero usted principalmente con esta situación que hubo, ¿no? Sí, porque no solamente era la manera en que estaban criticando las acciones de los oficiales, pero yo estaba ahí mirando lo que estaba pasando y las otras personas que estaban llamando, los otros directores de los diferentes departamentos y la manera en que le estaba hablando. Y eso es una manera de influenciar a esas personas. Si tú le estás hablando de esa manera, ¿qué tú crees que se van a sentir ellos? Ellos van a pensar, tengo que ir para atrás y hacer las cosas como me está diciendo él. No como sea correcta, pero como lo está dirigiendo él. El comisionado, sí. Lo que yo le iba a preguntar, jefe, usted a través de tantas décadas de servicio dejó muchos amigos, tiene muchos amigos, tiene muchos subalternos, todavía los tiene allí. ¿Se ha afectado moralmente el cuerpo de policía con todos estos escándalos? El alcalde investigado, ahora hay problemas con el manager, ahora hay problemas con la abogada de la ciudad, ahora un comisionado debe 60 millones, otro preso. ¿Cómo se siente la policía? Creo que ya hablo yo, alcalde, casi todos los días con diferentes personas que me llaman porque no saben a quién llamar o a quién hablar de una queja porque tienen miedo, tienen miedo. Pero me llaman todos los días. Mira, esta historia que salió sobre los muebles, el administrador, la esposa de él, por lo menos lo que dice el artículo, que están vendiendo muebles. A sobreprecio. Sobreprecio. Y sin licitación. No, y arriba de eso es la familia de él mismo, del administrador. Hay leyes contra eso, hay reglas contra eso, no lo está supuesto hacer. Bueno, eso mismo es otro escándalo. Y la verdad que le dan pena, le dan pena decirle a los amigos, amistades que trabajan para la ciudad, tú no debes tener pena por donde tú trabajas. Tú debes sentir orgullo para trabajar para una ciudad como Miami. Claro. Y eso no existe. Claro, porque los policías de la ciudad de Miami se llamaban siempre, a través de toda la historia, Miami Finest, lo mejor de Miami. Pero ahora un policía me dijo a mi jefe que él siente pena de ser policía de Miami. Bueno, y hay muchos, hay muchos que se han ido. Anterior, nunca, nunca la ciudad tenía problemas en buscar policía. No importaba que otros departamentos no podían hire oficiales, darle trabajos oficiales. La ciudad, cuando ellos le decían, tenemos 10 posiciones, vi a mil gente que aplicaban, porque él era la ciudad de Miami, querían trabajar para la ciudad. Ahora se están yendo de la ciudad. Me contaron, no sé si es correcto, pero me contaron que la semana pasada, 10 oficiales más, 10 más, se están yendo para el condado o la playa, Miami Beach, para trabajar de policía porque no quieren trabajar en la ciudad. Bueno, eso es un problema. Jefe, de verdad que usted ha pintado un panorama bastante difícil para la ciudad de Miami, sobre todo porque el cuerpo de policía de la ciudad de Miami ha sido uno de los orgullos más grandes que ha tenido el sur de la Florida. De hecho, es un cuerpo con fama mundial y le agradecemos su sinceridad y su pasión para defender a ese cuerpo. Es el ex jefe de la policía de la ciudad de Miami, Jorge Colina, ahora consultor de cuerpos policiales. Enseguida regresamos. ¡Gracias!